BITCH Yeah Mmm Uh Yeah Ey Ni si no puedo hacerlo Ni si no puedo hacerlo Ni si si ¿Cómo estás? Están escribiendo burlas Llamo Baby Baby Me están escribiendo burlas Yo no puedo contactar Aquí Y no sé qué pasa Uh 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 Pasao 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 Pero no Pasao No sé si yo me quiero pero Yo sí la quiero mucho No puedo volar, no sé si tú me quieres, pero yo a ti si te quiero mucho Y la espada que te voy a hacer, me casas, no vuelves Yo siempre lo tuyo, yo no sé como tú, yo no sé como tú, yo no sé como tú, ay, no sé tú, ay, bitch, yeah, yeah Gracias por ver el video